La Serranía de Jaén Asentada en la ladera de un viejo castillo roquero, segura de la sierra, divisa desde sus calles en cuesta el grandioso escenario de la serranía, alfombrado de olivares y pinares. Rodeada de un agreste paisaje serrano, la ciudad viene a ser como un nudo de enlace entre la alta Andalucía y las tierras bajas de la mancha. Segura de la sierra, un ave blanca sobre los olivos. La Serranía de Jaén 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 La Serranía de Jaén